Muchos pasajeros que necesitaban viajar a poblaciones cercanas encontraron en el transporte informal la solución para movilizarse en medio del anunciado paro armado que afecta también la región. Quienes a diario buscan su sustento con sus vehículos se apostaron en el sector de la cabaña para llevar a quienes requerían desplazarse y no encontraron el mismo número de buses o taxis disponibles en la terminal. Pero con el transcurrir de las horas fue disminuyendo el número de pasajeros y la lluvia terminó por afectar el flujo normal de personas que acuden a ese tipo de transporte. Por su parte, los conductores manifestaron estar atentos a cualquier alteración del orden público sobre los ejes viales y pidieron a los grupos armados no afectar su patrimonio, ya que con sus carros consiguen el sustento diario. Algunos destinos a los cuales no estarían circulando con regularidad son el Banco Magdalena, algunos municipios del sur de Bolívar y Barranca Bermeja. Los actores armados han incinerado en esta oportunidad vehículos de transporte público, de carga y particulares sin distinción alguna. En este mes de mayo celebramos con dicha y felicidad la vida de mamá. Y queremos consentirlas y hacer de su día a día lo más confortable y moderno. Credit Hogar y Sarsim, lo mejor en muebles y electrodomésticos. En mayo, por toda compra, recibe un regalo. Además, en Aguachica llevamos tu artículo adquirido y te lo instalamos sin costo alguno. Credit Hogar junto a muebles y decoraciones Sarsim. La combinación perfecta para hacer feliz a mamá. Carrera 17, número 466 y 446. Teléfonos 605-565-0153 y 605-565-6270. El mejor regalo para mamá en Credit Hogar y Sarsim. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.